Muy buenas, en este vídeo vamos a ver debilitaciones que le van a implementar a Corki y también ajustes para Kiyana, que lo cierto es que han levantado muchísima polémica. Ya veréis por qué, así que vamos a ello y primero comenzamos con Corki. Básicamente le van a nerfear la Q, que aún por encima es la primera habilidad que maximizamos con este campeón. El coste de mana pasa de estar entre 60 y 80 según el nivel de la habilidad a quedarse en 80 para todos los niveles. Y aún por encima le están aumentando un segundo el enfriamiento, también para todos los niveles. Aquí comentan algo bastante extraño acerca de Corki. No hace falta que llamemos al mayor Tom de control de tierra para darnos cuenta de que Corki vuela a cotas muy elevadas. Con estos cambios queremos que se use bomba de fósforo de forma intencional. Vamos a limitar la frecuencia de uso para que sus jugadores deban pararse a pensar si quieren usarla para asestar daño a su oponente o bien para despejar oleadas. Es bastante curioso que comenten que Corki actualmente se encuentra roto, cuando su porcentaje de victorias en mid es del 47%. Y comentaros también que de ADC directamente ha desaparecido porque Riot lo ha matado en esa línea, por alguna razón. Lo que tuvo que haber dicho Riot es que Corki donde está de verdad roto es en la escena profesional y no en la escena normal. Así que bueno, lo están matando aún más para la escena normal y lo están equilibrando medianamente para la escena profesional. Ahora toca a Kiyana y veremos también por qué ha levantado polémica los ajustes. Por un lado de estadísticas pues le están aumentando 3 puntos la armadura base. A la Q le están aumentando el daño base desde el principio de la partida y también le suben un 15% el escalado que tienen con el daño físico adicional. Además de que como veis le están aumentando un 25% el daño contra los monstruos para de esta forma pues que sea mucho más viable que se pueda utilizar en jungla, aparte del mid. Tenemos aquí la W que le están nerfeando el daño base de impacto adicional. De hecho mirad que antes era entre 8 y 64 según el nivel pero se queda entre 8 y 40. Eso sí, al nivel 1 de esta habilidad como veis se queda como siempre en 8. Por tanto este nerf se empezaría a notar a partir del nivel 8. Tenemos aquí la definitiva que se la están nerfeando. De hecho pues le están bajando un 20% el escalado que tiene con el daño físico adicional. Y le bajan también el escalado del límite de daño que tienen a los monstruos, de un 150 a un 125% del daño físico adicional. Aquí comentan que Kiyana está en un punto un tanto extraño, ya que se trata de una campeona que brilla en la escena profesional y conforme avanza la partida. Algo que no solemos ver. Ya que bueno, tened en cuenta que la mayoría de asesinos de daño físico son de early. Queremos que tenga una mejor fase de calles, así que vamos a trasladar parte de su poder explosivo de final de partida al principio. Vamos, que la van a hacer más fuerte en early y más débil en late. También nos gustaría mejorar su capacidad en la jungla, aunque sabemos que tenemos mucho que hacer antes de que pueda brillar entre monstruos. Acerca de la polémica comentaros que básicamente gira en torno a estos cambios que le van a traer a la W, que le bajan el daño base. Aquí una persona comenta que, aunque este hecho es completamente desconocido para los jugadores que no juegan con Kiyana, y parece que muchos jugadores de Kiyana tampoco lo saben, el daño de la W también se aplica a la Q y E cuando estas están sosteniendo algún elemento. Sin embargo, su definitiva no está aplicando este efecto. Esto lo que significa es que a partir de nivel 13 estás perdiendo 72 de daño por combo, sin incluir ataques automáticos o el uso de la definitiva. Este nerf, cuando se combina correctamente, hará que pierdas alrededor de 100-120 de daño por combo, y añadiendo el nerf a la definitiva, esto puede llegar a más de 200 de daño menos por combo. Para aclarar cuánto daño hace con algunos números, los cambios en la Q se equilibran con 67 de daño físico adicional. Para compensar el daño que perdemos debido a los nerfs en la W, para que nuestra Q haga el mismo daño que antes del nerf, necesitamos 225 de daño físico adicional. Y esto sin contar los ataques automáticos o la E, lo que significa que necesitamos 4 objetos completos para que nuestra Q finalmente comience a hacer más daño que antes del ajuste. El objetivo de este cambio era básicamente darle a Kiyana un mejor Erry mientras se le nerfeaba el late, pero sin perder su identidad como una asesina que escala. Sin embargo, este ajuste se está contradiciendo a sí mismo. Ella solo es un poco más fuerte sobre los niveles 1 al 6, con 10 de daño físico adicional y 3 de armadura, aunque la armadura no es tan necesaria, ya que generalmente tiene problemas contra los magos. Después de eso, necesitarías un objeto completo al nivel 9 para mantener el mismo nivel de rendimiento que antes. Estoy bastante de acuerdo con los nerfs a la definitiva. El hechizo está roto incluso estando bugueado. Los cambios en la Q son buena idea, pero desafortunadamente están completamente anulados con los cambios en la W. Así que bueno, parece ser que este cambio en la W va a tener un mayor impacto de lo esperado. Ya veremos cómo queda Kiyana a partir de esos cambios. Que por cierto, todos estos cambios que hemos visto para Kiyana y Corki llegarán precisamente mañana.